Pues la verdad es que estuvo pesadito lo de los... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Estoy muy contento que ellos, los dos, estén contentos con la decisión, ¿sabes? Vadir Derbez habla de la separación de Aislinn y Ockman. Uno de los temas que más acaparó los titulares fue la separación de los afamados, de la cual recientemente habló Eugenio Derbez, quien responsabilizó al reality show que realizó como el detonante de la relación. Yo creo que la serie fue un capitalizador. Fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante. Sobre estas declaraciones, fue el galán de películas quien habló de este tema, confesando si veía venir este tema de la separación. No opino de eso porque al final de cuentas, este... Estoy muy contento que ellos, los dos, estén contentos con la decisión, ¿sabes? Resaltando la manera tan madura en que ambos afrontaron su separación, sentenciando el cariño que siente por los dos. Y me encanta que lo tomaron de la manera más madura y más sana, pero fuera de eso, los amo a los dos. En la misma entrevista habló del reciente COVID que tuvo que enfrentar. Pues la verdad es que estuvo pesadito lo de los síntomas y todo eso, pero fuera de los primeros días, la verdad me fue bastante bien a comparación de mucha gente, ¿no? Que ha sido muy lamentable. Afortunadamente el descendiente de la afamada dinastía presentó los síntomas pocos días. En mi caso, tuve síntomas cuatro días, yo creo que de ahí adelante estuvo súper relajado y nada más era... Fue hasta obtener un negativo que ya pudo estar más tranquilo. Seguirme haciendo los tests que son bastante incómodos hasta salir negativo y ya de ahí en adelante todo bien. En breve detalló dónde vivió esos días de enfermedad. No, me tocó así que pasarla solo, este... aquí en mi casa y... y tranqui. Soy muy... igual soy muy solitario, estoy siempre muy tranquilo. Asimismo manifestó que siempre estuvo en comunicación con su hermano. Estuvimos en comunicación, pero a mí me pasó primero y él después, entonces no, nada, simplemente es estar chicando a la familia como siempre, que todo el mundo esté bien, ¿no? Y saludable. Finalmente resaltó que para su hermano fue mucho más rápido afrontar tal enfermedad. Y él la verdad es que le pasó un poquito similar y creo que él salió más rápido que yo, a él le duró mucho menos, entonces lo bueno es que todos estamos bien. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.